Hola a todos, bienvenidos a esta última emisión del programa En Casa Aprendemos con Buen Comienzo. Les digo última emisión porque hoy finaliza estos capítulos que hemos realizado, hemos realizado 15 capítulos de este programa. Gratitud infinitas para la Secretaria de Educación, Alexandra, por supuesto para todo su equipo de trabajo, para todo el equipo de trabajo de Buen Comienzo, para las agentes educativas. Y por supuesto, gratitud para ustedes fieles televidentes, nuestros niños y niñas que sabemos que se conectan con este programa. Gracias por estar ahí siempre conectados con Telemedellín y con el programa En Casa Aprendemos. Y les cuento que hoy es nuestro último programa, pero vamos a pasar delicioso. Es decir, que se tienen que preparar, tienen que alistar su ropa deportiva, porque además del profesor Juan Calle, que ya está conmigo para experimentar los sonidos, también vamos a tener baile, música, aeróbicos y tipsitos de nutrición. Entonces, ahí muy atentos porque este va a ser nuestro programa que vamos a cerrar con broche de oro. Profesor Juan Calle, estamos hoy ya haciendo conclusión de toda la experiencia del sonido con usted. Total, listos para la acción, un pequeño sabor agridulce, pero también muy contento por lo que decías. La gente que nos ha acompañado, que ha enviado videos, los comentarios, la gente que se acerca en la calle y te dice, qué bueno, estoy aprendiendo, así que nada. Hoy vamos a hacer una recopilación, entonces, quiero recordar como siempre, esta clase no es para expertos en música, esta clase es para que agentes educativos, los papás, los niños y las niñas se acerquen y cada vez le cojan más amor a jugar con el sonido, porque el sonido está en todas partes. Vamos a recordar los materiales básicos. Primero, tenemos, le voy a pedir a la cámara que se acerque, tenemos hojitas de papel, cualquiera que tengamos en casa nos va a funcionar bien, marcadores o colores, cualquiera que tengan allí en casa. Hoy vamos a usar tijeras, tenemos nuestro afinador, que ahorita voy a mostrar, como siempre, lo pueden descargar a nivel gratuito, es un Pro Guitar Tuner, siempre muestro este, pero hay muchos más de aplicación. Tenemos botellitas estandarizadas que son súper económicas, agua, como siempre, disponible también en botellas y elementos de casa normales, cualquiera puede ser, en este caso tengo cucharas, tengo por aquí un orangután que tiene unas ganas que no ve la hora que se toca, latas, embudos para vaciar y si de pronto tienen algún instrumento temperado, que ya hemos dicho, esos instrumentos que ya vienen para explicarlo fácil, armaditos, listos con las notas separadas, pues va a funcionar muy bien, entonces entramos en materia, resulta que nosotros en los primeros encuentros nos dedicamos mucho a entender que los elementos en casa producen sonidos para los cuales no fueron diseñados, pero los producen, entonces me acuerdo que en las primeras clases, porque yo estuve los 15 capítulos enteros, así como digamos récord de capítulos, estuvimos explorando todo tipo de sonidos, pero este tipo de sonidos tienen una particularidad, si bien es cierto, suenan diferente, no tienen una larga duración en el tiempo que fue lo que vimos, entonces así como yo utilizo las cucharas, puedo utilizar, por ejemplo, una latica que me queda de atún, la lavo bien, pero va a pasar lo mismo, entonces hoy vamos a retomar esto, o puedo tomar cualquier juguete, en este caso yo tengo mi orangután, correcto, pero si ustedes tienen patinetas, carritos, bolas, cualquier cosa que se les ocurre, puede ser un elemento de investigación sonora, entonces estos los vamos a dejar aquí para combinarlos con lo que vamos a hacer hoy, y luego de varios capítulos de entrar a investigar con el cuerpo, el sonido, los elementos de la casa, entramos con las botellas y con el agua, ya encontrar alturas en las notas musicales, entonces siempre la recuerdo, se escriben de dos formas, la C que es do, la D que es un re, la E que es un mi, la F que es un fa, la G que es un sol, la A que es un la y la B que es un si, se escribe de dos formas, porque hay culturas que utilizan solamente la letrica sola como cifrado, y nosotros utilizamos de latín, digamos sílabas completas, vale, luego tuvimos otra hermosa etapa donde cogimos esas notas, esta es nuestra canción que nosotros tocamos en el programa anterior del martes, para recordarnos que somos compositores, que somos músicos, y que definitivamente podemos explorar y jugar con el sonido, y luego también vimos el tema de duraciones, que sé que lo recuerdan muy bien, hay unas duraciones largas que duran cuatro tiempos o cuatro conteos, hay duraciones medias que duran dos tiempos, y hay duraciones que solamente duran uno, hay otro tipo de duraciones también, pero en este programa nos concentramos digamos en las tres básicas que se pueden utilizar para empezar a crear, y resulta que el día de hoy, tarán, tenemos la sorpresa, y cuál es la sorpresa, si quieren en casa lo pueden hacer así, si tienen una fotocopiadora o si tienen una impresora o lo que tengan disponible, pero si no, lo pueden dibujar, entonces, ¿qué hice yo? Yo hice una impresión del orangután varias veces, de las cucharas y también de la lata de atún, y también hice otra impresión por aparte de las notas musicales que hemos estudiado, que es la escala de sol, sol, la, si, do, re, mi, tocamos también a fa, tocamos a fa sostenido que convierte la escala mayor, y esta fa la deja natural, que ese es un tema más de música que no nos vamos a enredar hoy con eso, pero estas dos lo que hice fue recortarlas para entender que podemos jugar juegos de azar en casa, o sea, nos volvemos compositores, no solamente porque estamos pensando, sino porque jugamos a juegos de azar, entonces, como siempre, Pau, dejo por aquí mis orangutanes, dejo por aquí mis latas, dejo por aquí mis cucharas, y tú vas a armar una hilerita como quieras, como quieras, una hilerita, por ejemplo, dos, tres cucharas, dos, tres latas, le voy a pedir a la cámara que se acerque bien, 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 ¿acá la agua, acá están? Sí, por ejemplo, dos orangutanes o tres, si los quieres juntos, ¿los pego? No, los pones cerquita uno del otro, si quieres lo ponemos encima de la hoja de papel, para que todos los niños, las niñas, las agentes educativas lo vean en la casa, que es súper interesante, y lo vamos organizando acá, entonces recuerda que tenemos sonidos cortos y largos, este lo voy a hacer separadito, y vamos a poner una lata de atún, muy bien, puede ser una lata de lo que sea, y la cuchara así pegada. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tú te encargas de la lata, para que en las casas también aprendan a jugar al azar, y del orangután, y yo me encargo de las cucharas. Perfecto. En este momento, nosotros en la hoja, no tenemos una organización de tiempo, de duración, pero ya lo vamos a hacer, entonces debería sonar, orangután, orangután, lata, cuchara. Listo, empiezas tú, y yo termino con las cucharas. Gu, gu. Y este, no necesariamente tiene que decir gu, gu, aunque te quedó muy bien, pero puede ser el sonido, puede ser el sonido con el gu también, entonces ahorita juntamos ese sonido, y ahorita sí decidamos, ¿cuánto le vamos a dar a este primer orangután de tiempo, al segundo, a la lata y a las cucharas? Ese es el primer ejercicio de creatividad que vamos a hacer. ¿Qué queremos hacer, Pavo? Listo, que esta dure uno, que esta dure uno, la lata dos, y otra vez uno. Listo, entonces coloquemos acá, este va a durar, le voy a pedir a la cámara que se acerque, uno, este va a durar uno, ¿este cuánto va a durar? Dos. Dos, entonces lo hacemos más larguito, dos, ¿y este cuánto va a durar? Otra vez uno. Otra vez uno, oh, oh, que no se me caiga aquí la botella. Entonces te voy a pedir el favor, Pavo. Desde allá, con este color verde, vas a colocar debajo, uno, uno, dos, uno. Uno, uno, dos y uno. Entonces empiezas tú. Si quieres hacer tu gu otra vez de orangutana, así para cerrar súper bien, nos va a quedar chévere. Entonces, uno, uno, dos, uno. Ahí va. Gu, gu, dos, ahí está. Pero qué pasaría si ahorita a este primer ejercicio le queremos agregar abajo notas, o sea, sonidos. No solamente me quedo con sonidos de elementos, sino que ahorita quiero crear notas musicales. Entonces, la propuesta es que nosotros tengamos ya recortados por tiempo en televisión, no nos va a dar para recortar, pero aquí voy a mostrar claramente que todo lo recorté. Y como íbamos a hacer magia, magia, porque todo es creatividad que va saliendo, digamos, de la nada, tú vas a escoger dos, tres notas donde quieras y las vas a colocar debajo de la primer línea. ¿Vale? ¿Acá? Sí, debajito. Vamos a crear una línea de ritmo de objetos y vamos a crear otra línea melódica. Listo. ¿Vale? ¿Pueden ser repetidas o no? Lo que quieras. Es que al azar es al azar. Trata inclusive de no mirarlas, sino para que en casa también aprendan a jugar con ellas. ¿Vale? Ah, tan, 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 por acá. Listo. Es que repetidas y por al azar. Pero está súper bien, porque así puede ocurrir en las casas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo me voy a encargar de tocar al mismo tiempo que tú los elementos de casa que no tienen duración porque pueden sonar solamente en sonidos cortos, pero los voy a tocar y tú te vas a encargar de tocar las notas teniendo en cuenta que este sí que está acá, que le estoy pidiendo a la cámara que lo muestre bien, va a durar dos tiempos. ¿Vale? Listo. Entonces, yo tengo que pasar de orangután a lata y luego a cuchara. ¿Listo? Y yo con las botellas. Correcto. Perfecto. Vamos los dos al mismo tiempo a ver cómo suena. Listo. ¿Vale? Me voy a demorar un poquito cogiendo las cucharas, pero no importa. Ahí va, cuento. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. De acuerdo. Ahora lo vamos a cambiar. Tú vas a hacer lo que tiene que ver con los elementos de casa. Te paso tu gugu. Mi gugu, por favor. Ha quedado bautizado como gugu. Y yo voy a hacer los sonidos cortos y largos que nos van a dar las botellas. Cuento cuatro despacio para que se haga en casa bien. Listo. Uno, dos, tres, cuatro. Gu, gu. Vamos a hacerlo otra vez porque está demorado coger las cucharas. Listo. Una vez más. A ver, lo voy a tener acá. Ahora vamos a agregarle el tema de la velocidad. Lo voy a hacer más despacio porque recuerda que tuvimos un programa donde nosotros hacemos las cosas muy lento. Voy a contar más lento. Listo. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Ahí tenemos una pequeña composición que nosotros podemos, digamos, en casa variarlo como sea. Ahora, con las mismas letras vamos a entrarle una variación. ¿Qué te parece si de un sol, por ejemplo, exacto, y pongamos un do. Un do. Vale. Entonces, tú vas a tocar lo mismo y yo voy a tocar con las botellas. Y así podemos ir jugando en casa, cambiando, cambiando todo lo que queramos hasta que suene algo que realmente decimos. Yo quiero componer una canción con esto. Con esto. Vale. Listo. Cuento súper despacio. Este por acá es mi do. Sol, la, si, do. Entonces, voy contando. Tengo un sol, tengo un do, tengo un si, y tengo otra vez un sol. Cuento. Listo. Uno, dos, tres, cuatro. Go. Más lento. Ah, más lento. Sí. En el mismo tiempo. Uno, dos, tres, cuatro. Go. Go. Muy bien. Entonces, la idea es que nosotros en la casa, como ya lo conté, cambiemos, modifiquemos cosas hasta que encontramos algo. Entonces, ¿qué pasaría si hacemos un último? Hagamos, por ejemplo, un sol, cambiamos, dejemos este si por acá, que lo podemos poner acá, metámosle un la que lo ha sonado. Correcto. Sí. Y cambiemos por acá, digamos, metamos este otro sol. ¿Listo? Listo. Y vamos a cambiar esto por aquí. O sea que va a ser gu, lata, gu, cuchara. De acuerdo. Lo cuento despacio y este es el último. Uno, dos, tres, cuatro. Gu. 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 bien que le hicieron a los niños y a las niñas y a las familias, agradecerle a los agentes educativos, agradecerle a la gente la coordinación, agradecerte a ti tu buena energía, esa boca que mejoró durante 15 programas para soplar súper bien. No, mejor dicho, es que experta. Hasta mi mamá me decía, esa niña cómo ha mejorado. Cómo progresó. Y le dije, claro, esa es la idea. Agradecerle mucho a la Secretaría de Educación, como también lo estabas contando, y a todas las personas en especial que nos enviaron sus videos, que siempre estuvieron en casa armando sus bandas, sus grupos, sus ideas, así que nada, un abrazo especial y espero que sigan investigando sonido y entendiendo que el sonido está en todas, todas, todas partes. Un abrazo grande. Así es, profesor Juan Calle, para usted, muchas gracias por acompañarnos durante estas 15 emisiones. Aprendí mucho, también me volví niña en algún momento, disfruté estos espacios también con mis papás, porque yo muy juiciosa también realizaba la tarea en mi casa para poder llegar al programa con el profesor Juan Calle. Entonces, fue una oportunidad muy bonita, profe, espero volverlo a encontrar en el proceso que tenemos acá. Un abrazo, profe, muchas gracias. Claro que sí. Y a ustedes los invito a que nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Y prepárense porque vamos a bailar. Estás viendo En Casa Aprendemos. Y estamos de regreso con nuestro programa En Casa Aprendemos con buen comienzo y como les había anunciado, íbamos a tener una parte de deporte, de nutrición, y para eso ya está conmigo el profesor David Mosquera, que ya es muy famoso en nuestros programas, que me hace sudar acá y todo. Y tenemos también invitada a Catalina. Catalina, que es nutricionista y nos va a dar como esos tipsitos también de cómo alimentarnos bien y cómo hacer buenas prácticas de ejercicio y deporte en el hogar. Bueno, bienvenidos. ¿Y con qué iniciamos? DJ con música. Con música. Bueno, primero, ¿cómo están? Qué alegría compartir con ustedes aquí, disfrutar en este espacio. Vamos a empezar allá, niños en casa, papá, mamá, todos nos apoyan ahí. Vamos a hacer el juramento y todos dicen quiero jugar. Todos los días, a toda hora, todos. Quiero jugar. Quiero jugar. No importa la raza, tampoco el lugar. A toda hora. Quiero jugar. Con un balón. Quiero jugar. Con un carrito. Quiero jugar. Con billeticos. Quiero jugar. Con carititas. Quiero jugar. Chico girate. Quiero jugar. Quiero jugar. Quiero jugar. Quiero jugar. Todos los días. Quiero jugar. Quiero jugar. Bueno, muy bien, DJ. Muchas gracias. Bueno, ya nos hicieron el juramento. Quieren jugar a toda hora, en cada instante, a jugar, a disfrutar en casa, en familia. Así que ya estamos comprometidos. Ya me comprometí. Y bueno, ¿y qué vamos a jugar? Vamos a jugar para trabajar las capacidades físicas. Y es decir, fuerza. A ver, muestre la fuerza aquí en casa. A ver, esas capacidades condicionales básicas. La resistencia. A ver, yo veo. Muy bien. A ver, DJ, dame ese paquelo, pa que lo hagamos. Resistencia. Hoy vamos. ¿Cómo? Hoy vamos. Vamos a trabajar. A trabajar. La fuerza. La fuerza. La resistencia. La resistencia. La velocidad. La velocidad. Flexibilidad. Flexibilidad. Muy bien. Eso es lo que vamos a trabajar hoy, a través del juego. Muy bien. En ese orden de ideas, para cualquier actividad física. Siento alegría. Siento emoción. Cuando empiezas. Esta sesión. Vamos a iniciar con la activación. Y para activarnos, vamos a hacer un cantito facilito. El DJ me regala. Se presenta ante ustedes. Cámara de encaí. Cámara de encaí. Eso. Recreación. Comunidad. Eco tambor. Eso. Contáctanos. Así que, vamos a invitar el tambor para que nos regale un poquito de sabor. Y repiten ahí en casita esto, que es muy fácil. El estribillo dice, un, dos, tres, a mover los pies. ¿Cómo es? Un, dos, tres, a mover los pies. Ey, cuatro, cinco, seis, las manos también. Cuatro, cinco, seis, las manos también. Siete, ocho, nueve. Todo el cuerpo se mueve. Siete, ocho, nueve. Todo el cuerpo se mueve. Cuando cuente diez, todo está al revés. Y empezamos. Lo podemos hacer con música, que los teníamos ya ahí. O lo podemos hacer con percusión. O lo podemos hacer cantando la primera parte, que ya le hicieron. Y la prueba la superaron. Un aplauso. Ya estamos activos. Preparamos el cuerpo. Y ahora vamos a trabajar la fuerza. ¿Cómo podemos trabajar la fuerza? Fácil. Este segundo paso lo vamos a hacer facilito. ¿Recuerdan la carretilla? Sí. ¿Quién quiere llevar? ¿Cata o Paola? A ver. ¿Qué? ¡Panilito! Cata va a empezar. Listo, entonces yo le cojo los pies, ¿cierto? El cronómetro está en cero. El tiempo dice la que menos. Vamos a ver quién rompe el récord. Arranca rápido, 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 rápido. Estamos trabajando ahí las extremidades. Oiga. Superiores, extremidades inferiores. Todos los grupos musculares grandes. Ok. Muy bien. Ahora aquí le toca 30 segundos. Ahora vámonos. ¡Me toca a mí! ¡Rápido! ¡Dios mío! Vamos a ver cuánto tiempo se demoró. 5, 4, 3. Arranca rápido, 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 rápido. Eso, la fuerza. Muy bien. Recuerden que la fuerza hay que trabajarla. ¿Cómo está la fuerza ahí esas extremidades? Muy bien. Ahora nos vamos a ir con la base número 3. Vamos a trabajar la resistencia. Esta actividad súper chévere a través de un salto. Tenemos lazo en la casa. Si lo tenemos, muy bien. Si no, no hay ningún inconveniente. Si no fingimos que lo tenemos. Lo fingimos. Entonces los invito por aquí. Ta-ta-ta. Y vamos a ver a la voz de una. Oh, Dios mío. Yo lo puedo fingir. Con el conteo regresivo. Bueno, aquí podemos ser creativos. Pero eso está muy pequeñito, o sea, que nos trajo como para los niños de 6 años. Es para salvarnos. No sé, cámara. Y vamos a trabajar ahí. Yo lo voy a hacer. Vamos a saltar. O sea, hay fortalecimiento muscular en la parte 5, 4, 3. ¿Cuántas se va a hacer? 5. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, uno, cinco, cuatro, tres, dos, cinco, cuatro. Muy bien. Vea, tía. Usted me pone a hacer todo si miren lo que termina los elementos del canal. Ay, pero bueno. Igual manera le vamos a dar otras opciones a ustedes para saltar. Podemos hacer un salto de longitud. Podemos hacer a través de juegos. Tierra, agua, tierra, agua. Así podemos jugar para que no nos limitemos por el elemento. Fácil, hágalo con lo que tenga. ¡Listo! Vea, gracias a nuestra coordinadora de piso que siempre nos salva porque usted me ponía a brincar acá con tambor incluido y todo. Y vea. Ay, ay, ay. Sí, ¿eh, profe? Muy bien. Listo, ahora sí. Ahora vamos a trazar la velocidad. A ver, vamos a hacer una apuesta. ¿Quién? Yo voy por Catalina. ¿Quién va por Paola en casa? Por mí, por mí, por mí. Grite, pues, al menos. Si quieran los muchachos de acá. ¡No! A ver, en sus marcas. ¿Listos? La que primero llegue. A ver. ¡Fuera! ¿En qué? ¿En qué tenemos? Muy bien. Yo salí corriendo. También se vale. También se vale. Pero bueno, pero entonces también podemos hacer fuerza. Pero a la vez la resistencia, por favor. Uno detrás de otro. A ver. Simulando ahí como que me agarra. Rapidito. A ver, a ver. Simulamos porque no nos podemos coger. A ver, y hacemos el ejercicio. Como que yo me quiero salir. Y el otro me ayuda y me agarra. Entonces, trabajamos fuerza y velocidad a la vez. ¡Listo! ¡Listo! Miren que son fáciles, sin ningún elemento. Solo con este hermoso cuerpo. Muy bien. Así que, vámonos para la base. Después de todo eso, miren. La base cuatro. Miren, viene la activación, la parte central, la fuerza, la velocidad, la resistencia. Y ahora, ¿qué falta? Otra capacidad. Recuerden en casa, la flexibilidad. Soy muy mala en eso. Ay, pero no se preocupe porque vamos a hacer un ejercicio. Vamos a imaginar que nos vamos a echar manteca de iguana. A ver, y nos vamos a extender para recuperar y devolver. Entonces, rápido, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Esta mano que no me da. Esta mano que no me da. La tengo tiesa como un compás. La tengo tiesa como un compás. Manteca iguana le voy a echar. Manteca iguana le voy a echar. Para moverla de aquí para allá. Para moverla de aquí para allá. Para moverla de aquí para allá. Estos hombros que no me dan. Estos hombros que no me dan. Los tengo tiesos como un compás. Los tengo tiesos como un compás. Manteca de iguana. Échale, por favor, mantequita. Manteca de iguana. Le voy a echar. Le vamos a echar. Para moverla de aquí para allá. Para moverla de aquí para allá. ¡Uy! Esta cintura. A ver, yo veo esa cintura, está pegada. Que no me da. La, 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 la. La tengo tiesa. Está tiesa, yo veo. Está tiesa. Como un compás. Manteca de iguana. Por favor, colabóreme ahí echándose. Le voy a echar para moverlo de aquí para allá. Para moverlo de aquí para allá. Y para moverlo. Para moverlo. Para moverlo. Todo el cuerpo ya. A ver, manos, hombros, cintura. Ahora nos vamos con todo el cuerpo por el tiempo. Este cuerpo que no me da. A ver, a ver, todo es activo en allá. Eso. Lo tengo tieso. Lo tengo tieso. Como un compás. Manteca de iguana. Por todo el cuerpo bañe ese manteca. Trabajemos ahí esa. Para moverlo. De aquí para allá. Para moverlo de aquí para allá. Pavelita. Y Catalina. Para moverlo. Bueno, ahora nos vamos con unos mensajes. Todos en casita, atentos. Porque hay que tener... ¡Ay, qué emoción! ¡Anima, eco tambor! ¡Ay, qué emoción! ¡Anima, eco tambor! ¿Qué mensaje me van a dar ustedes hoy? ¡Empresa creativa y cultural! ¡Eco tambor! ¡Recreación, arte y pedagogía! ¡La unión perfecta! A ver, yo miro. Yo miro que está por acá, que está por acá. Creo que llegaron unos nuevos amigos. Acompañarme en el set en la tarde de hoy. A ver, yo veo. ¡Amiguitos! ¡Hola, hola, hola! ¡Buenos días! ¡Hola! Son buenas tardes ya. ¡Qué pena, qué pena! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Anita. ¡Anita! Bueno. ¿Y estás acompañada, Anita? ¡Sí! ¿Por quién? ¡Por Juanito! ¡Juanito, hola! ¡Hola, Anita! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contenta de estar hoy aquí, acompañando y saludando a todos los niños y las niñas y a sus familias. ¡Ese Juanito está como pedazado! A ver, yo veo. ¡Juanito, despierta, por favor! Ay, es que acabamos de hacer ejercicio, estábamos ahí viendo todo el programa, aprendiendo en casa, ese circuito tan chévere, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad, qué chévere. Pero también hay que contribuir con qué, a ver, Anita, ¿qué nos trae? Muy importante, acompañar el ejercicio con una buena alimentación. ¡Sí, señor! ¡Ay, yo tengo por aquí como algo! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿cómo tenemos una buena alimentación en casa? Anita. ¡Una buena alimentación! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Te gustó mucho la manzana! ¡Deliciosa! ¡Qué sabrosura! ¡Qué rico! ¿Qué más nos trajo Juanito? ¡Una zanahoria! ¡Muy bien, Juanito! ¿Tú sabías que esa zanahoria tiene mucha vitamina A? ¡Ni idea! Pero me encantan las frutas, las verduras y entonces... ¿Y qué es la vitamina A? ¿Para qué sirve? ¡Ay, la vitamina A es súper importante! Y para los niños y las niñas, mira, nos ayuda a tener una supervisión, a subir nuestras defensas. Así que, todos a comer zanahoria. Pero venga, Juanito, le digo una cosa. ¿Usted sí lavó bien esa fruta y esa verdura antes de comérsela? ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Es lo primero que... ¡Muy bien! Recuerden que hay que lavarlas muy bien, con agua, jaboncito, desinfectarla ya en la casita. Antes de consumirlas. Bueno, y si entonces, si hago ejercicio... ¡Me alimento bien! ¡Estoy cuidando el cuerpo! Si algo me hace daño, no lo recibiré. ¿Por qué mucho me quiero? Saltar, correr, jugar al balón, moverme y nadar, me hace feliz. Cuidar también mi alimentación. Es importante para vivir. A ver, Pau, me siento bien. ¡Me siento bien! ¡Me siento bien! ¡Me siento bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Comiendo saludable, haciendo deporte, mi cuerpo está sano, con mucho vigor, y si no consumo bebidas, ni alcohol, ni fumo tabaco, me siento mejor. Y el coro dice... ¡Me siento bien! ¡Muy bien! ¡Me siento bien! ¡Qué bien! Bueno, Anita, ¿qué más me quieres contar? Bueno, que es supremamente importante que los niños coman frutas y verduras. ¿Sabes cuánto nos debemos de comer en un día? ¿Entre frutas y verduras? No. Cuatro porciones. Tres, dos, uno. No, mira, son cinco. Cinco. Sí. O sea, manzana, banano, lechuga, zanahoria y tomate. ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Sabes que son mezcladas? Te traje unas cositas. Me trajo una cosita. ¡Ay, sí! ¡Qué rico! A ver, yo adivino. ¿Es una fruta, una verdura? ¡Ah! ¡Un brócoli! ¿Te gusta el brócoli? Sí, me encanta. Ah, muy bueno. Bueno, yo te recibo. Anita, gracias. Brócoli, listo. Lo tengo que cocinar bien, lo tengo que lavar bien, como me enseñaron, para poder comerlo ahorita. Y ese te da súper poderes. Sí, ¿qué poderes me da? Ay, mi hijita, se le ayuda a subir las defensas, porque tiene mucho hierro y ácido fólico. Es decir, que a comer brócoli en la casa. De todos los colores, de todos los colores. En ensalada, en sopita, también sirve hasta, si uno lo mezcla, por ejemplo, con mantequilla de maní o algo así también. Delicioso. De todo, de todo. Súper rico. Bueno, ¿y qué más me tienen por acá? ¡Ay! ¿Usted no me trajo? Por supuesto. Bueno. También te traje por aquí un tomate. Un tomate y una cebolla para que haga ensalada. ¡Qué belleza! A ver. Me tira una bandarina. ¡Ay, una bandarina! Bueno. Juanito, dame la bandarina. ¡Eh! ¡Ay, estoy muy feliz! Estoy feliz, pero también estoy un poquito así como melancólico. Pero yo quiero expresar algo que tengo acá, sí. ¿Por qué? Cuéntame. Porque me dicen que adiós y que nos vamos. Es el último programa. Ah, sí. Es el último programa. Terminamos. Ay, pero nosotros les tenemos un mensaje. Y así que escuchen ahí en casita. Recuerden entonces trabajar. ¿Cómo? Trabajar. Y la, la fuerza. La, la fuerza. La resistencia. La resistencia. La velocidad. La velocidad. Y flexibilidad. Y flexibilidad. Recuerden estar sanos, hacer ejercicio, alimentarse bien. Porque hay que estar siempre en esta situación de cuarentena. Con lo emocional, lo físico y por supuesto lo espiritual. Esa conexión tenemos que tenerla. Gracias. Gracias. Bueno. Muchas gracias. A Anita y a Juanito, muchas gracias por acompañarnos y llevarnos todos esos mensajes de cómo alimentarnos bien, de una sana nutrición y cómo lo complementamos con el ejercicio. Gracias. Chao. Chao. Bueno, yo quiero saber si de pronto ya está otra vez David. Y Catalina conmigo. A ver si finalizamos con un poquito de ejercicio para irnos a unos cortos comerciales y ya regresar. A ver, Catalina, David. ¿Usted qué estaba haciendo? Estábamos hidratando. Se estaba alimentando. Y Catalina también. Hidratándonos, tomando agujita. Muy bien. Bueno, ¿con qué vamos a terminar? David y Catalina, bien animaditos para irnos a unos mensajes institucionales. Claro que sí. Todos en casita, muy atentos. Así que... DJ, dame ritmo. DJ, dame ritmo. Porque eso vamos a cerrar como tiene que ser. Todos en casita preparados. Vamos a hacer... Recuerden. Vamos a hacerlo facilito. Vamos a hacer... Mano arriba. Mano arriba. Mano arriba. Ventilador. 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 Adiós, adiós, granito de arroz. Adiós, adiós, hasta otra ocasión. ¿Cómo es? Adiós, adiós, granito de arroz. ¿Cómo es? Adiós, adiós, hasta otra ocasión. Actívate. La fuerza. Resistencia. Velocidad. Velocidad. Flexibilidad. Flexibilidad. ¿Cómo? Flexibilidad. Flexibilidad. Una habilidad que debe desarrollar. Gran capacidad física. Fuerza, fuerza, fuerza. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Bueno, Catalina, muchas gracias por acompañarnos. David, muchas gracias. Y los invito a que vamos a unos mensajes institucionales. Y ya regresamos. Qué rico. Estás viendo En Casa Aprendemos. Y nos encanta siempre que los niños nos envíen sus videos durante todas estas 15 emisiones que tuvimos siempre. Tratábamos de resaltar esos videos familiares que nos enviaban. Y para hoy les tengo el de la familia Ceballos, Salda Riaga. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora seguimos con burpees. Gracias. Gracias. Y nos levantamos con los saltos y saltamos, ¿cierto? Así es. No es así. ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Adiós! ¡Adiós, vamos a hacer. ¡Planta y pan moeten! ¡Están bien! ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, los seis, seis, sete, 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 sete. Bueno, y para que ellos sacan carne y nosotros abdome, vamos a hacer. Gracias, tío. Bueno, y finalizamos con mucha energía, con mucho movimiento. ¡Muchas energía! Y después de ver los niños, se va, yo sal de arriaga, yo ya me preocupé con mi invitado que tengo, que es el profesor Stuart Lesman, quien me acompaña también el día de hoy. Profe, después de ver a estos niños realizando esos ejercicios, no me vaya a poner a hacer eso, por favor, hoy. Pao, en primer lugar, pues te agradezco nuevamente por la invitación. Quiero invitar también, tanto a ti como a las familias que nos ven en sus casas, a que realicemos unos juegos, unos retos en conjunto, como lo que veníamos haciendo el capítulo anterior, y hacer algo especial, porque tengo entendido que sería hoy como la última... El último programa. Queremos cerrar con algo espectacular. Y vamos a aprovechar lo que acabamos de ver con la familia, que nos muestra ese bonito video donde los niños están integrándose. Es un momento actualmente de que queremos integrarnos con la familia. Entonces, les voy a contar, te voy a contar a ti, les quiero contar a las familias que nos ven, que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar un programa con un nivel muy básico para los chicos grandes en la casa, para los papás, y muy exigente para los niños, porque los niños son más tecitos, son capaces de hacer cosas más difíciles que los papás. Entonces, el nivel básico, muy básico, va a ser para los papás, y el nivel exigente va a ser para los chicos que están en casa. Bueno, este programa es hermanito del que hicimos antier, el pasado programa, y se llama Look the Kids. Básicamente consiste en unos juegos de reto, que van a buscar que a través de unos ejercicios, como nos mostraba la familia anterior, y los profes que nos acompañaron en la sección anterior, podamos activar todo nuestro cuerpo. Pero buscar que esa activación genere unas sensaciones en nuestro interior, unas emociones positivas, y se asocien con pensamientos también que nos ayuden a mejorar en todas nuestras condiciones. Sí, vamos, te propongo entonces que empecemos a hacer los juegos, y entre cambios de ellos, les vamos contando cómo podemos aprovechar esos juegos como tal. Bueno, ahorita hablábamos en secciones anteriores y las anteriores, que es muy importante la buena alimentación para nuestras defensas. Pero también una actitud adecuada ante una situación que nos pueda generar alguna dificultad, tenemos que tener una actitud de defensa. Por ejemplo, si tenemos sustos, si tenemos miedo, si estamos enfermos, tenemos unas diferencias internas en nuestro cuerpo. Entonces, las defensas empiezan queriéndonos mejorar, pensando en que vamos a estar defendiéndonos de la situación, y haciendo que nos sintamos bien. Entonces, vamos a jugar, vamos a hacer un juego de combate contra algún enemigo que nos quedemos sin imaginar. Bueno, y vamos nuevamente a traer un personaje que nos guste desde nuestra infancia, incluso desde grandes también hay personajes que nos gustan, como superhéroes. Entonces, quiero que me cuentes qué superhéroe quieres tú invitar. Ay, yo me quedo con la misma. Listo. Bueno, yo voy a traer un superhéroe de los Caballeros del Zodíaco, ¿cierto? Es más, lo bueno es que como ya existen unos personajes específicos, yo puedo inventar el mío, y voy a ser mi propio Caballero del Zodíaco. Listo. Entonces, vamos a jugar algo que tú decías en algún momento, de los reflejos de protección de redacción, de las defensas. Listo. Vamos a iniciar un combate entre tú y yo, y lo primero que vamos a hacer es tener posición de guerra de combate. Una, dos, tres. ¡Bla! Muy bien. Ya vamos a activar las defensas. Yo voy a buscar tocarte a ti el hombro, ¿sí? Y como tú tienes muy buenos reflejos y muy buenas defensas, vas a defenderte evitando que yo te toque allá. ¿Qué vamos a hacer? Utilizar movimientos que ya el ser humano, desde que estamos pequeñitos, empezamos a realizar. Esquivar, movernos para un lado, parar adelante, para atrás, etc. Son ciertas habilidades y capacidades que tenemos los humanos, que aprovechamos desde niños, para mejorarlas. Listo, vamos con el combate. Yo te quiero tocar, tú no te dejas. Eso es. Muévete, muévete. Bien, ahí acabaste de practicar entonces el defenderte. Ahora vamos a buscar la actitud de querer mejorar nuestra situación. Vamos a proponer una actitud de guerra, de ofensiva, pero para mejorar. Recordamos siempre que es como un monstruo imaginario que queremos vencer. Tú me vas a tocar a mí en los hombros y yo voy a practicar, mira, moviéndome. Voy a utilizar, ¿te acuerdas? Los bloqueos que habíamos visto. Puedo defenderme. Listo. Vamos a combinarlo para que sea más divertido y en sus casas lo puedan realizar. Listo. Y vamos a ponerle como el reto de en 10 segundos el que toque más veces a su oponente, ese gana. Listo. Pero le ponemos una forma de darnos cuenta, como una regla, de saber cuántos llevamos, cuántos toquecitos. Quiere decir que si yo logro tocarte el hombro, yo apunto un punto, un gol, ¿sí? Y tú vas a hacer lo mismo. Tenemos 10 segundos, yo voy a tratar de contar los 10 segundos. Listo. Listos, combate. Eso es. Muy bien, defiéndete. Van 10, 9, 8, casi, 7, 6, también me tienes que tocar porque si no, no puedes ganar. 5, 4, 1, 1, 4, 3, 2, 1, excelente. Aquí quedamos empatados. 1, 1, 1 empatados. Tenemos que practicar. Volver a, o al desquite, la revancha. La revancha. Bueno, vamos a cambiar de jueguito para hacer esa revancha. Y mientras tomamos aire y vamos pensando en cómo, qué estrategia vamos a utilizar, le vamos contando a las familias en las casas que este tipo de juegos permiten prepararnos también con actitudes o situaciones que tenemos en la familia, en el colegio. Siempre en nuestra familia estará el hermanito más grande, el hermanito menor. Y siempre el hermanito menor se va a sentir, por ejemplo, en desventaja o con los adultos. Tú y yo, hombre y mujer, más grande, más bajito, más pesado, más liviano. Con estos juegos podemos igualar las condiciones y poner reglas. Usted que está más fuerte, va a hacer los movimientos más suaves. Usted que es más rápido, hágalo un poquitico más lento para que nos podamos entender. Y podemos practicar, por ejemplo, la empatía, pensar en el compañero, en el del colegio, en el de la familia, en el que jugamos en cualquier actividad. ¿Listo? Vamos a jugar ahora ese combate, pero a tocar el pie con el pie. En la casa vamos a tener mucho cuidado de no aplastarnos o estripar el pie. Solamente tocar, digamos, los zapatos o los tenis. ¿Lista? ¡Cómbate! ¡Ah! Y vamos a aprovechar a hacer los dos a la vez, como hicimos ahorita. Casi. ¡Ay, te toqué! ¡1-0! Ya voy ganando yo mi combate en este momento. Nos quedan cinco segundos. Vamos a practicar la resiliencia. Vamos a limpiar los problemas. ¡Eh, tienes que empatarme! ¡Ánimo! ¡No te desanimes! ¡Ah! Bueno, y en el último segundo, otra vez 1-1. ¿Sí? Hay veces que tenemos en el colegio, estamos mal en una materia, por alguna situación. Y decimos, no, de pronto ya no soy capaz, voy a perder la materia, voy a perder el año. O estamos en una actividad, en un juego, en un deporte. Hay que sacar como esa actitud, ese ánimo, ese pensamiento. Hasta el último segundo debemos luchar por mejorar. Así. Igual ahorita, hemos escuchado que ya tenemos familiares que se han enfermado y contagiado de muchas cosas. Entre esas sabemos el coronavirus. Sí. Entonces el estado de ánimo y el apoyo de la familia es fundamental. Bueno, vamos a cambiar de juego. Veíamos con la familia del video anterior y los profes que también cambiamos de movimiento en el despacho. Los niños, los bebés, empiezan desde el piso. Entonces vamos a jugar en posición. Listo. Para poderlo hacer más divertido, tenemos que hacer una representación también del movimiento. Normalmente los perritos, los caballitos, los animalitos que se mueven en cuatro patas, los podemos representar en esta posición. Bueno, ¿cómo va a ser nuestro combate? Nuestro combate implica tratar de tocar el pie o el zapato de mi oponente. Y tenemos solamente 10 segundos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Preparada? Listo. ¿Listo? Combate. Tú me tienes que tocar, yo tengo que defenderme y tratar de hacer lo mismo. ¡Ah! ¡1-0! Te engañé con esa estrategia de dar la vuelta. Mira la que te voy a hacer que no te la esperes. Una vuelta por aquí. Nos queda 5 segundos. 4, 3, 1. ¡Muy bien! Otra vez empatamos. 2, 1. Vamos arriba. Y esperamos que se nos baje un poquitico. Ahí ya tenemos para los bebés. Claro. Que están empezando, que están gateando. Desde los conceptos de la neurociencia, que nos van explicando cómo funciona el cerebro, tanto para aprender cosas que tienen que ver con el conocimiento, con el movimiento corporal, las edades que tenemos con la educación en el colegio son ideales para aprender a entender y mover nuestro cuerpo. El cerebro va a aprender toda la vida, pero hay edades más ideales para hacer. ¿Preparada para la vida? Es decir que la propuesta que usted nos hace de Luta Kids, ¿cierto? Beneficia a toda la familia. Son entrenamientos que se pueden hacer para toda la familia, pero me supongo que sí existen algunas actividades muy específicas para edades también, de acuerdo, digamos, a la capacidad. Qué buena es la pregunta. Psicomotion es un sistema de entrenamiento integral que busca el balance entre el desarrollo corporal, emocional y mental, entendiéndolo pues como dimensiones múltiples del ser humano y para ello utiliza actividades o ejercicio para la salud y el deporte. Entonces aprovechamos unos contextos de juegos de reto, en este caso para los niños, para hacer un ambiente divertido y proponer actitudes, movimientos y pensamientos que nos ayudan a superarlos. Y como todos los adultos también tenemos nuestro niño interior, tenemos que aprovechar esa sensación para mejorar. ¿Listo? Listo. Vamos con el siguiente juego. Con el siguiente. Vamos a hacerlo un poquitico más difícil. Si yo te digo a ti, te pregunto cómo se mueven los cangrejos, ¿qué movimiento haces? Como así, no sé, con los pies también así. Exacto. Entonces ahí está activando la imaginación, la visualización y eso hace parte del entrenamiento mental. Listo. Bueno, cuando le preguntamos a cualquier persona, un niño por ejemplo, que cómo se mueven los cangrejitos, van a hacer una de dos cosas o las dos combinadas. Lo primero es esto, la pinzita de los cangrejos, pero también asociamos que se mueven como al revés, como para un lado, como para atrás. Entonces vamos a juntar eso. Esas pinzitas las visualizamos obviamente en nuestra mente y vamos a colocarnos en esta posición, que es una posición como al revés, porque cuando empezamos a caminar, a gatear primero, lo hacemos con el ombligo para abajo o boca abajo y caminamos para adelante. Entonces nos sentimos al revés. Aquí lo que vamos a hacer es otra vez hacer un combate, una guerra de tocarnos los pies. Y tenemos que mantener una posición al revés para que no nos quede tan fácil perder el ejercicio y poderlo ganar el juego. Listo. Listo. Vamos a sentir desde este momento lo que hablabas con nosotros, profes, la exigencia y la fuerza de los brazos. Bueno, tenemos solamente 10 segundos para ese combate. Listo. Y vamos al combate. Aquí tenemos que hacer una estrategia de protección. Y, ¡ay, muy bien! Cuando me metiste ese ataque, te relajaste, te desconcentraste y yo aproveché un contra-ataque. Así es. O sea que podemos hablar de que la tensión y la concentración tienen que estar ahí activadas. Listo. Vamos con el combate. Y los reflejos de los pies. Siete. Seis. ¡Ay! Chocamos. Van dos, dos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno, cambiamos. Muy bien. Mientras tú te colocas nuevamente el micrófono o si nos requerimos asistencia. Quiero que notes que tu actitud fue más de ataque. En el término del ambiente del ejercicio, es vale utilizar el término de atacar o agresividad, entendiendo como una actitud de energía, diferente a ser violento. Sí, yo dije, ¿sabes? Le tengo que ganar al profe. Muy bien. Por ejemplo, yo digo, voy a ser agresivo estudiando este tema porque quiero ganar el examen o lo que esté realizando en mi colegio, ¿cierto? No siempre estos términos son asociados con temas negativos. También lo podemos poner en positivo. Correcto. Y lo que importa es que la intención sea una intención sana y que no vaya a hacer daño ni a mí mismo, ni a los demás y al entorno. Bueno, vamos de pie ahorita y te tengo una sorpresa también. Bueno, me gustan las sorpresas. Vamos con unas colchonetas y les vamos a contar a todas las familias en la casa que esos ejercicios, nosotros que estamos acá en el set, vamos a hacerlos con un poquito de control del movimiento porque si nos sacudimos, se nos cae el micrófono y no podemos hablarles. Entonces, nos van a notar que de pronto nos colocamos la mano acá, que de pronto el movimiento lo controlamos. Bueno, vamos a empezar con algo que Pau hace perfectamente. La van a ver en cámara, saltando, dando tres vueltas en el aire y cayendo unas colchonetas. Vamos a empezar a hacer algo de movimiento rodando. Entonces, yo te voy a mostrar el movimiento y tú tratas de hacerlo. Profe, ya vamos finalizando, nos quedan como dos minutos antes de sacamos este ejercicio. Listo, vamos a dejarlo indicado entonces. Vamos a mostrar con los chicos cómo puedo rodar en distintas direcciones sobre la colchoneta. Te toca a ti, por favor. ¿Es en serio? Es en serio. Sí, no, yo con el micrófono, muy importante. Muy bien. Lo que acabo de mostrar, Pau, es que se puede rodar utilizando los brazos, las piernas, el cuerpo como tal. Y eso es algo que nuestro cerebro aprende a desarrollar, utilizar todo el cuerpo para un fin determinado. Aquí les queremos mostrar y para aprovechar el tiempo vamos a pasar al último ejercicio. Para que lo puedan hacer en casa y vean el programa, la repetición del programa, lo pueden encontrar en internet, en YouTube, en el canal de Telemedellín, para cuando quieran practicar. Muy bien, recuerden que habíamos hablado de tener una espumita, algo blandito con que pudiéramos jugar. Escoge tu color favorito entre estos dos. Ah, y el azul. Muy bien, también me gusta el azul. Bueno, vamos a jugar a utilizar un elemento externo a manipular para jugar ese combate de protegernos y atacar. Vamos a atacar hacia el palito. Por ejemplo, si yo te quiero atacar hacia las piernas, pues voy a atacar hacia el palito abajo. ¿Listo? Tenemos 10 segundos para este combate. En guardia. ¡Ah! Y combate. Eso es. Muy bien, abajo. Defiende tu cabeza. Muy bien, defiende tus piernas. Recuerda la cuchilla que viene por debajo. ¡Ah! ¡Excelente! ¡Ay! Se nos cayó otra vez el micrófono. Bueno. Bueno, profe, definitivamente me gusta mucho eso hacer. Y como les digo, lo pueden encontrar en sus casas fácilmente estos implementos. Y lo otro es que si quieren ver nuestro programa o los otros programas, lo pueden hacer a través de las redes sociales del canal Telemedellín. Muchas gracias, profesor. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos durante estas 15 emisiones. Nos despedimos de ustedes. Gratitud infinita a todas las personas que estuvieron conectadas durante todas estas emisiones. Un abrazo. Bueno, profe. Un gusto del combate. ¡Ah! 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 ¡Aaah! 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 ¡Ya! ¡Aaah! ¡Aaah!